hola soy lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para mostrarte cómo puedes instalar y configurar flatpak en tu recién instalado ubuntu o en un ubuntu antiguo pero vamos se trata al final de mostrarte las capacidades que tiene ubuntu con la ubuntu versión 2204 jamie jellifis y que veas lo sencillo que es tener flatpak instalado para que tengas todas las opciones posibles no solamente que tengas snap sino que además tengas la posibilidad de instalarlo vía flatpak cuanto más mejor así que nada lo primero es abrirte un terminal para abrir un terminal solamente tienes que utilizar o bien pulsas en la tecla super y consigo pulsarla y escribes terminal con lo cual ya te permitiría lanzarlo con la tecla super recuerda o bien utiliza el atajo de teclado control alt t de cualquiera de las maneras aquí lo tendrías lo siguiente es ejecutar sudo apt install flatpak menos y y con esto lo que vamos a hacer es instalarlo ya de caja con esto básicamente ya tendríamos flatpak instalado en nuestro equipo es lo que es lo que sucede el flatpak utiliza repositorios repositorios de donde va a leer y va a buscar todas las aplicaciones herramientas y paquetes que quieras instalar así que para hacer esa siguiente operación lo que tienes que hacer es ejecutar la siguiente instrucción sudo platpak ote at if not exist not exist that up htps dos puntos barra barra up punto org barra repo barra flat up punto flat y no me equivoco ya lo añadido con lo cual ya tenemos básicamente el repositorio desde el que podemos hacer búsquedas de paquetes instalación etcétera etcétera un poco para que veas todas las posibilidades que te ofrece el comando flatpak esto es tan sencillo como ejecutar flatpak flatpak help y te va a mostrar todas las opciones que puedes hacer así que lo primero y principal evidentemente es buscar alguna aplicación y la primera que vamos a buscar buscar es telegram flatpak search telegram y ahora nos va a dar distintas opciones para para instalar telegram a cuando quiera claro pues por ahora no nos da ahora sí bueno va a tardar un poquito la buena es esta un poco buena es esta de aquí es el problema es que como lo tengo aquí lo he hecho así bueno voy a buscarla de nuevo vale ahora sí que tarda un poco menos es esta entonces ahora para instalarla es tan sencillo como ejecutar flatpak 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 install org.telegram.desk decimos que yes y ahora pues nos va a instalar todo esto que ves a continuación decimos que yes que sí básicamente tarda un poquito pero bueno al final se supone que la ventaja de esto es que algunos de estas paqueterías pues no lo va a volver a instalar porque son paqueterías que son comunes al resto por ejemplo esta la de local seguramente también ffmp es es necesario es una herramienta externa open hd 264 jarudark es para integrarlo con el tema o rg feedstock platform igual es para dependencias externas y luego ya sí que vienen estas dos que son las que menos pesan es la parte del web view y la parte del telegram ahora verás como estos dos van a tardar bastante menos esto es un poco el inconveniente que tiene pues todo el tema este de la paquetería se supone que una vez instalado estos conjuntos de paquetes pues en las próximas instalaciones del resto de herramientas no lo vas a necesitar pero al final siempre sucede que o bien está implementado con otra plataforma o bien está implementado con otra solución y te obliga a instalar más pero bueno de todas maneras el objeto de hacerlo básicamente vía terminales para que veas toda esta información está mostrándose ahora mismo en tu pantalla y así te haces una buena idea de qué es lo que está sucediendo bajo el capo ya queda poco apunto evidentemente con una conexión más rápida de internet pues esto iría mejor pero vamos la que tengo yo en casa no es que sea lenta ya quedan los dos últimos paquetes bueno cuando termine platform mejor madre mía que engaño no 207 de 200 bueno como este de aquí 4 de 325 algo algo no está haciendo bien estas operaciones pero bueno ya ves que está bajando a 2 megas por segundo yo tengo una conexión más rápida pero bueno también tienes que tener en cuenta las conexiones que tienes en la otra punta claro ahora en cuanto termine yo la siguiente que voy a descargar es firefox para pues para tener una comparativa entre firefox desde snap y firefox desde vamos a buscar ahora vamos a buscar ahora firefox es la primera de todas yo creo que si ponemos firefox mayúscula también nos lo instala este es el problema que no este es el problema que no prefiero ponerla con la con el id porque así siempre más seguro orf sila o firefox puesto mal ahora sí tienes dos versiones bueno tienes dos versiones no vale estos son los dos paquetes por un lado la parte de la traducción y por parte el así que va bastante más rápido todo el resto de paquetería pues no necesita ya instalarlo esto es un poco las ventajas hasta casi ahora para asegurarnos de que lanzamos directamente firefox lo que voy a hacer es ejecutarlo también desde la terminal para que veas que es relativamente sencillo plat pack run.org.mozilla.firefox y aquí está bueno pues está bien porque está perfectamente integrado con el sistema tema le voy a decir que no y ya lo tenemos más o menos tiene la misma el mismo aspecto vamos a arrancar ahora firefox desde desde snap es el que viene instalado por defecto y aquí está y sucede un poco lo mismo voy a iniciarlo otra vez la primera vez siempre tarda un poquito más y luego ya las siguientes es mucho más lo mismo sucede con snap la primera vez con flat pack la primera vez tarda un poco más pero luego ya bastante más rápido de ejecución bueno pues esto es un poco lo que es la instalación siguientes cosas que podemos hacer pues podemos listar los paquetes o la paquetería que tenemos instalada perdón he dejado la mitad de las letras plat es ahora mismo tenemos todo esto instalado de la misma manera si lo que quisiéramos sería actualizar es con update le decimos que es yes ahora esto es un poco llamativo porque lo acabamos de instalar y ya tenemos que poner una herramienta más cosas interesantes pues para borrar alguna instalación si quisiéramos borrar alguna flat pack por ejemplo y queremos borrar telegram es interesante elegir esta opción menos delete data y or.telegram.desk decimos que yes y ahora vamos a ver otra vez los paquetes que hay instalados y efectivamente ahora ya la parte bueno nos ha dejado y las traducciones pero bueno podemos quitarlas igualmente telegram web view punto local con esto más o menos lo tendríamos listo pero fíjate que claro todos estos paquetes anteriores por ejemplo el ffmp pul madre mía ffmp pul este nos lo ha instalado con telegram y ahora ya se queda aquí instalado pero también tenemos esta opción flat pack un install un install un use set bueno dice que no tenemos nada sin utilizar y si quisiéramos ehm desinstalarlo todo sería la opción menos sol le decimos que se es con esto nos lo ha desinstalado que tarda bastante más bastante menos y por último si ya queremos desinstalar por completo flat pack tan sencillo como sudo apt auto remove flat pack menos menos perk y con esto dejaríamos el equipo exactamente igual en las mismas condiciones que cuando hemos comenzado con toda la instalación y seguiríamos evidentemente contando con firefox aquí al alcance de los dedos y ya está esto es un poco lo que quería mostrarte lo sencillo y fácil que es instalar y poner en marcha bueno y configurar básicamente flat pack en ubuntu 22.04 así que nada ahí se queda nos vemos en un siguiente vídeo luego